La escuela de clonificación es una organización paralela a las divisiones inferiores en los cuales el Atlético de Madrid, la Fundación Atlético de Madrid me baja un lineamiento de entrenamientos y de ideas en los cuales yo a su vez trabajo con los entrenadores Yo quiero aclarar que es un trabajo social y de inclusión muy importante es una manera de que el club vuelva a estar dentro del barrio eso es lo que se busca y en definitiva es lo que la Fundación Atlético de Madrid pretende La necesidad de integración del barrio donde hay por supuesto argentinos hijos de originarios, hijos de criollos, hijos de italianos, hijos de coreanos hijos de bolivianos, hijos de peruanos, de paraguayos no me importa, tenemos que estar todos integrados Esa era es una de las ideas y la otra por supuesto para lograr eso vos tenés que educar En definitiva como debería ser todo, primero la persona y después el deportista Y bueno, ¿cuál es el vínculo para unir todo eso en nuestro país? El fútbol, es así de sencillo, el fútbol El fútbol es una excusa para formar las personas y es lo que le hacemos llegar a los padres fundamentalmente Es un lugar donde los chicos vienen a divertirse, vienen a jugar y fundamentalmente, como dijo Sergio, a formarse como personas Una de las cosas que tuvimos que convencer a la Fundación Atlético de Madrid es que en Argentina, por más que le pongamos este escudo Si el chico los hoy domingo no hay una competencia oficial organizada El chico puede estar acá con nosotros un mes, dos meses y se va Se va, porque busca eso Entonces buscamos una liga muy light, digamos, muy recreativa Pero bueno, en definitiva con un nivel que pretendemos que los chicos intervengan como para darle esa posibilidad No nos fijamos ni en la tabla de posición Simplemente nos ayuda a nosotros a que toda la semana tengamos que nosotros organizar un partido el fin de semana Y bueno, siempre las competencias te traen algún inconveniente y siempre hay que hablar con los padres para volver a repetir cuál es la función y el objetivo de la escuela de tecnificación Es importante que los padres primero lo entiendan y lo comprendan Nosotros no formamos jugadores de fútbol, no armamos jugadores de fútbol Y realmente con sacar a un solo chico de la droga o sacar a un solo chico de la violencia doméstica para nosotros es un montonazo